Hola, hola a todos. Estamos en el noveno día de cuarentena y ya las secuelas de este periodo se empiezan a hacer sentir en toda la población, bueno principalmente a mí. Ustedes dirán, ¿qué es lo que va haciendo por la calle? Bueno pues, no me queda de otra. Algún familiar tuvo que hacer una pequeña donación de víveres y tuve que salirlos a buscar. No puedo hacer más, toca salir aunque digan quédate en casa, pues no puedo quedarme a morir de hambre. Tengo que buscar algo de aprovisionamiento. Para mí es verdad que también parte de los recursos que me quedaban tuve que gastarlos por fuerza. Por fuerza, algo obligatorio, ¿no? Andar con mi querida y fiel mascota. ¿Eh, Saiko? Ella es la única compañía que he tenido durante todo este encierro. Ella sin duda es la más beneficiada porque ya no se ha quedado botada en casa. Ya he tenido que estar siempre con ella. Y bueno, debe estar contenta por eso porque... Ustedes saben, uno tiene sus obligaciones laborales y... Por fuerza, si uno vive solo, pues toca dejar la mascotita encerrada en casa. No se puede hacer más. Bueno, amigos, he esperado pacientemente, ¿no? Que esto se mejore. Parece que no. Ya desde mañana se viene pues más restricción, más horas de toque de queda. Como quien dice, estoy aprovechando la última tardecita al aire libre. Eso sí, pues con las debidas precauciones, manos bien lavadas, mascarilla... Y todo lo que corresponde. Saiko... Está cansada. Hemos caminado bajo el sol. El sol húmedo y resplandeciente de Santo Domingo de Los Áchilas. Así ha tocado. Por necesidad, por fuerza mayor. No es por irrespetarnos. El famoso quédate en casa. Sabemos que en la práctica no es posible. Para algunos podrá ser, para otros no. Bueno, amigos. Espero que ya pasen pronto los días. Se vaya esto. Vuelva a toda la normalidad. Vuelva al ecuaboli. Vuelva a la música. Y que todos cambiemos la manera de ver la vida. Que seamos mejores personas todos a partir de acá. Un saludo a todos. Saiko, despídete. Saiko. Sí, bueno. Ella va contenta cuando va en la calle. No cree en nadie absolutamente. Bueno, amigos. Desde acá yo me despido. Que tengan, pues, un excelente resto de cuarentena. Nos veremos próximamente en lo que conste. En lo que quede. O en lo que toque.